Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 20 de enero. Comenzamos de inmediato con las noticias más importantes ocurridas en nuestra área durante esta semana. Representantes y alumnos de algunas escuelas en el condado de Lice quejan pues el transporte escolar llega hasta con dos horas de retraso. Llegó la justicia para un caso de asesinato ocurrido en nuestra área en el año 2017. Una pandilla de traficantes humanos fue detenida. Cuatro de ellos viven en nuestra área. Conoceremos además de un video. La policía está haciendo público en las escuelas para concientizar sobre falsas amenazas. Con el desarrollo de estas y otras noticias, Telediario comienza ahora.